La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Parmaias, ay, quita, cariño, ay, un abrazo, pita Parmaias, ay, quita, cariño, ay, un abrazo, pita Parmaias, ay, quita, cariño, ay, quita Parmaias, ay, quita, cariño, ay, quita Parmaias, ay, quita, cariño, ay, quita, cariño, ay, quita La vida ya es la vida y el fin de la vida La vida ya es la vida La vida ya es la vida y el fin de la vida La vida ya es la vida La vida ya es la vida La vida ya es la vida